Hola chicos, sé que ya había hecho este tipo de vídeos de top de plantas de pvz y hoy diremos las peores plantas, mi opinión, antes debo decir que es mi opinión y yo conozco mucho de su juego así que comencemos. Noctarina, esta planta potencia a las plantas sombrías y está bien pero es la peor su daño no, hablemos que es muy bajo y potencia muy poco a las plantas sombrías, aparte flor lunar yace eso y aparte rete que produce sol, flor lunar potencia a las plantas sombrías permanentemente, aparte cuando la pones a veces te da mucho lag una planta inútil la verdad. Lanza sabía antes de todo debo decir que noctarina es peor que lanza sabía y me dirá porque bueno, por lo menos lanza sabía puede ralentizar a los zombies mientras noctarina es peor. Lanza sabía crea un charco de sabía, que ralentiza a los zombies pero no hace daño, pero como dije antes noctarina es peor que lanza sabía, las demás las dirá mi asistente, les iba a preguntar antes de pasar con el señor guisante xd, escriban en los comentarios si les gustó los renders y díganme ideas para más caras y eso bueno las demás las dirá el señor guisante xd xd. Hola, mis panas soy lanza guia perdón xd, soy el señor guisante xd vine facha al trabajo xd bueno sigamos. Frijueye, esta planta es una muy inútil ya que solo se puede usar en mares piratas pero fuera de ese mundo ya no se usa, siguiente. Aloe, esta planta ya saben cura en un millón de años sin duda muy inútil, hasta aquí el vídeo de hoy chicos adiós.